amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más oiga pues les voy a platicar hoy un poquito así como lo vieron en la miniatura del vídeo vengo manejando esta camioneta es una es un jeep cheroqui del 2001 es americana obviamente ya está está importada ya está legalizada y está a la venta es por eso que yo la pedí prestada esta camioneta se la pedí es un buen amigo oye qué onda le dije préstame tu camioneta quiero hacer un como estilo review pero bueno también cómo es manejar una camioneta del 2001 hoy en la actualidad manejar una camioneta de este estilo pues ahorita vamos a ir en camino me dijo si yo te la presto mi chumi no vas a mi favor dice ve ayúdame a recoger unas defensas a la 5 de febrero unas defensas que mandé a cromar él tiene este va me late sirve que la manejo hablo un poco de la camioneta y la vamos a conocer para las personas que estén interesadas en algún momento o comprar una camioneta como ésta te platico después de un rato de ya manejarla bueno es una camioneta que trae un motor seis cilindros en línea el motor es el 4.0 la camioneta es 4 por 4 cuenta con su quema coco vidrio seguros eléctricos un estéreo original que trae a tocas cintas ahí lo van a estar bien ustedes en las imágenes trae a tocas cintas trae este cd controles de crucero en el volante y bueno está 4 por 4 se le llama un time que todo el tiempo está funcionando 4 por 4 en high en alta esta trae una transmisión es el que es la transmisión la cuadra track 2 y es alta o sea que todo el tiempo está funcionando el 4 por 4 obviamente funciona en la parte high y aquí no más de bajas a neutral o low así como lo están viendo ya que ustedes aquí en la imagen es ese tipo de detalles bueno cuenta con su aire acondicionado el cual funciona bastante bien enfría a gusto bolsas de aire delanteras asientos de vin y piel y bueno ahorita van a ver otro detalle que pues es una camioneta que puede ser funcional la parte de arriba cuenta con sus barras de maleteras es un vehículo que para mí en lo personal para la ciudad bueno puede ser más funcionable y no yo yo lo personal eso es muy práctico me gustan los carros más compactos porque me muevo muchos lados y de pronto para estacionarme este voy estar así un poquito para el día a día pues creo que para mí no no es funcionable aquí en la ciudad esta camioneta para mí habrá personas que si les funcione yo creo que esta camioneta se me afigura que es como más para las personas que están en en los municipios cercanos de guadalajara como que pues como no sé tequila matitán clajomulco tonalá el salto este pues bueno hay más municipios que están cercanos a guadalajara que son como como pueblitos pequeños que todavía tienen empedrados terracerías y esta camioneta pues por la atracción que trae el 4x4 creo que es una muy buena opción para ellos ahora bien te platico la camioneta está en condiciones regulares si no es una camioneta que esté excelente trato pero mecánicamente la siento bien trae algunos detalles estéticos y bueno pues es parte de lo que les menciono no es una camioneta que está regularmente bien algo que si les comento bueno no había tenido la oportunidad de checar manejar una camioneta poniéndole la atención muchas de las veces manejamos autos y no les ponemos la atención o sea nos subimos pum va llegamos a nuestro punto y se acabó pero cuando ya tú te subes a manejar un auto y le prestas atención a ciertos detalles bueno la sensación es diferente y qué mejor manera de yo hacer referencias para ustedes que están buscando comprar autos aparte de tener la referencia de precios bueno pues tener referencias ya tal cual de manejo de los autos en este caso bueno son autos semi nuevos usados ustedes le quieran decir la sensación de esta camioneta que trae esta transmisión al time del 4x4 que es todo el tiempo en el volante si sientes un volante más duro definitivamente aunque trae dirección hidráulica si es el por la sensación del volante no duro quiero expresarlo como que se mueve pues o sea porque por qué razón precisamente como las llantas delanteras también van girando con tracción simplemente no es que simplemente vayan siendo empujadas no van jalando entonces ese es jalonero esa tracción lo sientes en el volante sobre todo de pronto cuando arrancas inicialmente está parado y arrancas se siente este giro en el volante un pequeño movimiento y cuando dan las vueltas cuando dan las vueltas hay un un este cierto pues contrapunteo puede ser que se mueve el volante eso es una de las sensaciones que se que yo percibo en esta camioneta siendo 4 en todos los 4x4 lo vas a sentir y más cuando estás fuera de camino pero bueno yo no había sentido en esta camioneta funcionando así todo el tiempo pues ahí está ese es un dato que yo les comparto pues que les digo ya nos encontramos aquí en la zona de 5 de febrero aquí vas a encontrar muchas refacciones usadas algunas nuevas chinas taiwanesas verdad para reparar tu auto rines carburadores partes de colisión y bueno es muy sabido también que éste así que bueno aquí hay reparaciones por ejemplo en este caso que nos mandaron nos pidieron el favor de venir a recoger unas defensas que mandaron a cromar y éste a enderezar y cromar sobre todo aquí ya llegamos miren aquí se llama local reparaciones álex pues les oigan les platico ya después de un rato de traer manejando ya la camioneta este pues obviamente nos entregaron las defensas hice otros mandados que no pues no grabé no tuve oportunidad y después de un rato de manejarla pues sí quiero decirles que al principio sí sentí la diferencia de haberme bajado de un auto modelo 2013 ya a un vehículo 2001 bueno que son 12 años de diferencia pues sentí el cambio pero después de manejarlo te acostumbras ya te acostumbras a la visibilidad al manejo las cosas que les platicaba previamente bueno de traer un vehículo todoterreno porque al final de cuentas es una sub o un sub todoterreno cierto entonces este con 4x4 pues el manejo es diferente la suspensión son más más duras obviamente que un auto que al que yo venía acostumbrado en condiciones generales para hablar así y ser claros este 20 años después al principio del vídeo dije 10 me equivoqué disculpen son 20 años después este creo que está bien la camioneta esa es la palabra que le pongo yo ahí está bien calificación general de 5 le damos 3 por cuestiones estéticas detalles estéticos que trae nada más pero en funcionabilidad me agradó me gusta entonces yo creo que es una buena opción como se los decía para personas este que viven fuera de aquí de la ciudad de guadalajara municipios cercanos tal vez alguna ranchería se comportaría bastante bastante bien esta camioneta es muy funcional parece parece para ese ámbito en la ciudad hay calles y baches y topes que de pronto y caramba si es incómodo pero no es en toda la ciudad entonces en una camioneta de estas en temporada de lluvia me gustaría tenerla definitivamente porque pues por la altura un 4x4 no ves baches este entonces en temporada de lluvia es una camioneta que aquí en la ciudad puede ser muy funcionable definitivamente yo sé que ustedes que están viendo el vídeo tal vez tengan modelos 2020 2021 19 modelos muy recientes y a lo mejor así la camioneta para mí recuerden que para todos los gustos hay y es muy respetable esa parte bueno pues yo creo que hasta aquí voy a dejar por terminado este vídeo ya vieron previamente este algunas imágenes extras del del auto vieron ya el precio el teléfono pues ahí se los dejo ustedes ya de referencia no 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 Gracias por ver el video.